Le pasaré el tabón, creo que a ella le gusta, el tabón le gusta Ahora que está solita, le pasaré el tabón, creo que a ella le gusta, el tabón le gusta Esa es la vuelta, la vuelta, la vuelta Esa es la vuelta, la vuelta, la vuelta Esa es la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Vaya la suerte mía, un hombre me contestó Vaya la suerte mía, un hombre me contestó Y escucha lo que me dijo y tú lo puedo creer Y escucha lo que me dijo y tú lo puedo creer Ahora, a la que está llamando, ella no va a salir Perdónate y duerme conmigo, no la vuelvas a llamar, no la vuelvas a buscar No te llames, nero No te llames, nero Quise hablar con ella, por eso la llamé Si se besice, si se besita Y se besina a ella, no, no, no Hoy, en la suerte mía, un hombre me contestó Vaya la serpente y ya tu nombre me contestó Escucha lo que te he visto y no lo puedo creer Escucha lo que te he visto y no lo puedo creer A la que estás llamando, ella no va a salir Que vas a salir, de esta noche duerme conmigo No la vuelvas a ir, no la vuelvas a buscar Con tus sentencias y tu presión me entiendo que te va Y que la ingresa más pagadora, alguien diga Con tus sentencias y tu mentira, alguien diga Y que la ingresa más pagadora, alguien diga ¡Otra! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Asi, así! Así, así ¡Suscríbete!